La reunión con el contador, a diferencia de otros años, él este año prefiere que seamos nosotros quienes elaboremos una propuesta, que después él lo va a analizar para ver si es factible o no. Sí, estuvimos hablando un poco de los números, lastimosamente no ha mejorado mucho, más allá de que se fueron acomodando un poco los recursos propios, sabemos que la coparticipación sigue muy por debajo de lo que estaba presupuestado, así que sigue el contexto bastante complicado, nosotros eso lo sabemos. No obstante, él dice, bueno, la idea es acompañar la inflación, que no perdamos. Él entiende que algo se va a movilizar el sueldo, pero bueno, que fijemos prioridades. Así que nosotros convocamos a reunión de la seccional con los delegados como para hablar sobre todo esto y ver si podemos elaborar nosotros una contrapropuesta lo más racional posible, entendiendo también el contexto. Y bueno, ahí estamos justamente en eso, estamos reunidos con los delegados, escuchando, ellos van a tratar de hablar después en cada sector con los compañeros. Un poco la idea también es, estamos condicionados, no podemos hacer asambleas como hacíamos otro año, donde escuchamos directamente al afiliado, porque bueno, no queremos romper la cuarentena, entonces la idea es a través de los delegados conocer un poquito qué es lo que piensa cada trabajador, cada trabajadora, y poder avanzar. Entendemos que como lo venimos haciendo, sobre todo en este contexto, vamos a apostar primero al diálogo, a intercambiar toda la información que sea necesaria, y bueno, quiero ser positivo y ojalá que podamos acordar. Entiendo que lo que acordemos no va a ser hasta fin de año, porque si hoy tenemos que hablar de los recursos que tenemos, son muy pocos, entonces por ahí hacer algún aumento y comprometernos a reunirnos en un par de meses más otra vez, y bueno, eso lo vamos a ir discutiendo a medida que vaya avanzando las negociaciones. ¿Están hablando ya de porcentaje? No, no, nosotros sabíamos que lo que se suspendió fue un 12%, que fue lo que nos pidieron, pero por otro lado, bueno, recibimos nosotros una suma de 3.000 pesos y en julio se movió un poquito la antigüedad. Seguimos trabajando sobre esta idea de que, digamos, manteniendo los 3.000 pesos más la antigüedad, nos estaría faltando algo como para seguir con esta lógica, del aumento que pretendíamos ahora, que vamos a estar por debajo de eso seguramente, porque teníamos una expectativa a principio de año que claramente no... Es muy difícil mantenerla. Digamos, salvo que uno no lea los diarios, claramente va a estar por debajo de eso, pero bueno, en la medida que haya voluntad y que apostemos al diálogo, la idea es que de acá a fin de año mínimamente podamos acompañar la inflación y no perdamos. Y bueno, creo que la voluntad está tanto del Ejecutivo como de parte nuestra, así que sí fijar otras prioridades, porque nos quedaron algunas cuestiones, digamos, en discusión a principio de año, que la verdad que nos había alegrado mucho, porque entendíamos que se podía avanzar por ahí, que son categorizaciones, acomodar un poco nuestro escalafón, pases a planta, porque hubo muy pocos pases a planta en estos cinco años, y por ahí eso se fue quedando, y sabemos que los compañeros que están trabajando en forma precaria siguen, digamos, con esta inquietud, y bueno, de eso también estamos hablando, ver si acaso no estaría bueno que esa fuera una prioridad, por ejemplo. Gracias.